Nos encontramos en el Palacio de Justicia del municipio de Santa Bárbara y esto es en la provincia de Samaná. En este momento vamos a conversar con el señor Billy Browns, quien es representante de la comunidad dominicaliana en la provincia de Samaná, quien va a dar detalles precisamente de los acusados que al momento tienen dos años detenidos en la fortaleza de este municipio por la supuesta muerte de un nacional italiano. Bueno, es lamentable cómo se ha empezado ese proceso y donde todo el mundo sabe con relación a esa muerte, que esos muchachos que están presos no conocen ese caso y nuestro abogado hizo un buen trabajo y seguiremos trabajando junto a ellos y le estamos dando gracias a nuestro representante internacional Petroni y Carmen Fabián y vamos a seguir el proceso porque está apenas empezando el proceso inicial de fondo. ¿Se siente usted algún tipo de avasallado, se siente atemorizado por algunas informaciones que salieron previo a este día? Sí, porque salieron unos videos bien claros, investigaciones que se han hecho y todas las decisiones de hoy salieron en contra. Pero estamos a tiempo, estamos a tiempo porque estamos peleando por una causa justa y yo sé que no va a ser fácil. ¿Algún mensaje que usted quiera enviarle a la comunidad haitiana en la República Dominicana? Bueno, bueno, tienen que unirse. Primero respetar a la República Dominicana porque no ha brindado todo. Pero hay muchos, hay un grupito de corruptos que están tratando de utilizar a los haitianos como moneda para pagar con haitianos. Resuelven, hacen cualquier cosa y pagan con haitianos. Bien, señores, escucharon ustedes las declaraciones de Billy Browns, quien es representante de la comunidad dominica haitiana en la provincia de Samaná. Vamos a continuar en lo más adelante ampliando estos y otros detalles de este caso que todavía no se aclarece.